¿Cómo se concentra en la calle Barcala y San Lorenzo? Las situaciones sociales, políticas de San Rafael y, por supuesto, las de derechos humanos, porque creemos que es insustituible nuestra presencia en la calle hoy para repudiar un fallo que puede dejar en la convivencia diaria con todos los argentinos, porque no es solamente que nos pase a nosotros, víctimas, o que hayamos testificado o que hayamos estado en los juicios, sino que le pasa a la justicia que está dejando en libertad a genocidas. Convoca el espacio por la memoria, la verdad y la justicia. Dentro de ese espacio existen muchas organizaciones que participan en él y que han definido el horario, la marcha, la intención de la concentración. Pero quería decir que es muy importante visualizar en este fallo y caracterizarlo como con un corte político-ideológico, digamos, el fallo de la corte. Todos tenemos que estar preocupados por este tipo de cosas, porque en la medida que no se logre la memoria, la verdad y la justicia, no solo es una injusticia muy grande hacia el pasado, sino es un peligro muy grande hacia el futuro, porque dado como están las condiciones, es un riesgo permanente, de alguna manera que la sociedad no sancione correctamente esos terribles hechos que sucedieron en la dictadura, sobre todo pensando en el futuro. Por eso convocamos a la concentración esta tarde, a las 19 horas, en la puerta del juzgado federal. Es lo que necesitamos para ponerle un parate a los dislates que se están provocando desde la justicia y desde algunos sectores políticos. No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, no por odio, sino porque queremos justicia.